¿Cómo se explica que en Chile se concentre casi toda la producción de caramelos en el mundo? Eso tiene solo un responsable y es la filoxera. ¿Y qué es la filoxera? ¿Alguna idea? La filoxera es un bicho que vive a 6 centímetros bajo tierra y que básicamente tiene especial predilección por comerse las raíces de las parras. Y va matando de a poco las parras y es muy difícil de controlar. Hay un minuto en que sale al aire y con las alas se desplaza y se mueve bastante. Cuando llegó la filoxera a Marsella, a Francia, y se propagó por toda Europa. Hizo que viniera una debacle de todos los viñedos. En Francia, España, Portugal y se expandiera por casi todo el mundo. Hoy día prácticamente todos los países tienen filoxera declarada y Chile es uno de los pocos y no es el único país vitivinícola libre de filoxera. Creo que está presente en Chile, pero no tiene un efecto negativo en Chile porque técnicamente nadie lo sabe realmente, pero creo, para mí, que el efecto de la proximidad de la cordillera, el agua de la cordillera, la temperatura del agua de la cordillera en su suelo actualmente hacen que no se pueda desarrollar el filoxera. Pero eso es pura suposición mía. No hay nadie en el mundo quizá capaz hoy día de decir cuál es la realidad frente al filoxera. Increíble pensar que un insecto de este tamaño fue la causa de semejante daño, dándose por perdida, de hecho, la cepa. Hasta la semana. ¡Hasta la próxima! Gracias.